Primero hablemos del grado de inversión. Efectivamente las tres calificadoras de riesgo confirmaron el grado de inversión de la República de Panamá. Mencionaron, primero por el lado positivo, que la economía se ha estado recuperando más rápidamente de lo que ellos esperaban. Pero por el lado negativo mencionaron dos temas. Uno, el deterioro de las finanzas públicas, llámese déficits fiscales muy elevados. Y dos, el riesgo que tiene para las finanzas públicas el colapso inminente del sistema de beneficio definido de la caja de seguro social. Entonces, si no se atiende, por un lado, se contiene el crecimiento de los déficits fiscales. Y no se atiende el problema del déficit del sistema de beneficio definido, que por cierto se agotan las reservas de acuerdo a la Junta Técnica actuales el otro año. El próximo año se acaban las reservas. Entonces, Panamá va a perder el grado de inversión. Lo va a perder. Y muchos dirán, bueno, yo no como grado de inversión para explicarle a los, creo que a la última vez también lo expliqué, para explicarle a los televidentes. ¿Cómo impacta la vida del que está escuchando, el que vende plata, el que está en el trabajo? Bueno, imagínese que usted tiene una hipoteca de 100 mil dólares. Usted compra una casa, tiene una hipoteca de 100 mil dólares y usted paga 5% de interés. Paga 5 mil dólares al año de interés. Si perdemos el grado de inversión, usted va a pagar 6 mil o 6 mil 500 dólares al año. Eso es 20% más de interés de lo que pagaba anteriormente.